¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Les saluda Juan M y sus teclas. Hoy en esta noche estoy grabando un video más de un teclado Yamaha PCR-SX700. Los que tienen pedido con nosotros, pido que tengan paciencia porque no es fácil de conseguir y no nos envían muy fácil, pero siempre estamos trabajando en esto. Bueno, este teclado, para no alargarse mucho el video, este es un primer video número uno. Este teclado va a ser para un amigo, un hermano mío, que también aquí en YouTube tiene su canal, bueno, antes se llamaba su canal, creo que, Melodista ahora su canal se llama Arreglista Cornelio CDC. Búscalo en YouTube, bueno, él hace arreglos pistas, se lo recomiendo. Este teclado va a ser para él. Ahora, les voy a enseñar la Yamaha PCR-SX700 de nuevo. Es un teclado muy bueno que han pedido muchos de ustedes. Los que ya tienen, pues cuídalo porque es un buen teclado que literalmente trae muchas cosas para la gente que hace pistas, midis o graban audio mp3. Como pueden ver ahí, pues hay mucha información de este teclado. Pero ahora solamente voy a tomar este como unboxing de cómo llega este teclado. Ustedes ya saben, hemos parado un buen tiempo de que no llegaban, pero gracias a Dios están llegando. Estos teclados, bueno, ahora vamos a comenzar, como pueden ver, a ver si abarca todo lo que vamos a hacer aquí. Les voy a enseñar cómo viene ahora. Bueno, este video lo estoy grabando a las 10 de la noche, 5 de abril. Bueno, es cuando fue grabado este video, ahora si lo está bien o no sé qué fecha. Pero vamos a continuar, ojo, cómo viene este teclado. ¿Qué es lo que trae? Continuamos. Bueno, como pueden ver aquí, la parte de abajo se abre muy fácil. El problema si abres abajo, como pueden ver, las letras están volteadas. Entonces, aquí, de esta parte, si volteo estas letras, bueno, se abre más fácil. Como pueden ver aquí tiene un gancho de seguridad y también ahí. Ahora, si volteo, estos ganchos no están aquí, pero el problema es que encontramos el teclado al revés. Entonces, por lo mismo, entonces ahora vamos a abrir, a ver si... Bueno, ahí está. Así es como llega un teclado... De la X700 o 900. Primera fase de cartón. Bueno, vamos a ver qué es lo que hay aquí en la mano derecha. Viene el cable de alimentación. Ahora viene el cargador, donde se va conectado este cable. Entonces, lo vamos a poner a un lado. Aquí sacamos la espuma o el phone. Bueno, ¿qué es lo que viene aquí en la mano? Vamos a mover un poco la cámara porque no abarca. La mano izquierda, sacamos el phone y lo que viene es su manual, mis amigos. Lamentablemente no viene en español. Les voy a enseñar un poquito. Aguántense, ya casi terminamos para que no se aburren. Pero sí les invito a que ven el segundo, tercer, cuarto video, creo. Solamente viene en inglés y en francés. Bueno, aquí tenemos los accesorios. Bueno, aquí ya no viene aquí nada. Para que ustedes sepan que nosotros no quitamos nada. Así viene este teclado. Ahora, voy a sacar este teclado. Ahí. Ahora, estamos viendo qué es lo que trae. Como pueden ver, la placa frontal nada más. Entonces, mis amigos, es lo que viene. Regresamos el phone. Lo que trae este teclado. Obvio, como viene de fábrica, vienen los cartones extra para que no se daña. De igual forma, así va a recibir el hermano su teclado. Como vamos a trabajar en este teclado, entonces vamos a sacar su cargador. Como pueden ver. Ahí está. Y el cable del cargador. Ahí está. Vamos a abrir porque ahorita mismo vamos a conectar. No se vayan porque vamos a tocar un poquito. Bueno, no sé cuánto pie tiene este. Creo que tiene como de seis pies. Está largo el cable. De hecho. Bueno. Ahora, retiramos la caja de este teclado. Como pueden ver ahí, aguántanos un poquito. Ahorita vamos a retirar la caja. Porque vamos a continuar ahorita mismo con la instalación del teclado. Es la Yamaha PSR-X700. ¿Qué les parece ahí? Ya pusimos el teclado a su lugar de trabajo. Ahora rompemos la cinta y retiramos el teclado despacito. Como pueden ver, nadie lo ha abierto. Más que su servidor lo está sacando en su caja de fábrica originalmente. Bueno. Ahí. Entonces. Enchufamos el cargador. Bueno, si lo estoy enseñando no es porque esta cosa no es de otro mundo. Simplemente le estoy enseñando al dueño de que... Así viene. Bueno. Ahí está. Conectamos el cargador. Ahora prendemos el teclado. A ver si prende. Vamos a ver si se fue en el lugar adecuado. Vamos a ver un poquito. Bueno, ya ustedes ya saben cómo es la instalación. Bueno, lo puse mal aquí. Como no tengo en la lista frontal. Ahorita vamos a poner... Se me cayó el cargador. Aquí lo tengo. Bueno, aquí está la parte. Bueno, ahora sí. Y ya lo conectamos. Bueno, ahí está. Vamos a prender el teclado. A ver si prende. Ahí está la bienvenida a la pantalla. PCR SX700. Listo. Como pueden ver, impecable. Porque es un teclado que viene de fábrica. No podemos tomar la palabra seminuevo porque es un teclado que viene de fábrica. Vamos a acomodar un poquito la cámara. Bueno, ahí está. Subimos el volumen. Acuérdense cómo es el demo de este teclado, mis amigos. Entonces, ahora les invito en el próximo video. Este es un boxe nada más. Les invito también que se suscriban. Les suscriban en el canal de mi hermano. Él hace pistas. Él hace pistas, tutoriales, intro. Bueno, les recomiendo mucho este canal de mi hermano Cornelio. Arreglista. Y bueno, chequen. Arreglista Cornelio CDC. Así lo pueden buscar en YouTube. Aquí les voy a enseñar un poquito. A ver si logran de ver. Ahí. Ahí. Gracias, mis amigos. Nos vemos en el próximo video. Gracias por vernos en este primer video. Ahora sí, vamos a comenzar a trabajar en este teclado. Saludos a todos. Adiós. Saludos a todos.